Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sergio Mayer quiere evitar que Livia Brito sea expulsada de México. Sergio Mayer defendió a Livia Brito y busca que no sea expulsada del país tras el escándalo de agresión a un fotógrafo. Tal parece que el escándalo que Livia Brito y su novio Mariano Martínez protagonizaron hace algunos días en Cancún ha llegado hasta los oídos del actor y ahora político Sergio Mayer, quien está haciendo todo lo posible para que la actriz sea perdonada por haber agredido a un fotógrafo. Livia Brito se encuentra pasando por una de las peores etapas en su carrera artística, debido al altercado que ella y su novio protagonizaron en contra de Ernesto Cepeda, quien por cumplir su labor como periodista y fotógrafo de espectáculos, terminó siendo golpeado, robado y con siete puntadas en el rostro. Dicha situación ha provocado que los usuarios de las redes sociales exijan que la actriz de origen cubano sea expulsada de México. Y aunque esta petición no puede proceder, Sergio Mayer ha tratado de abogar por ella ante el público, pero sobre todo ha querido llegar a un acuerdo para que Ernesto Cepeda desista de seguir el proceso legal en contra de la actriz. Dicha información fue obtenida en base a diversas entrevistas que Sergio Mayer ofreció a los medios de comunicación. Allí, el ahora diputado señaló que ya ha hablado con Ernesto Cepeda para lograr llegar a un acuerdo, pues no considera necesario que las cosas deban llegar hasta los instantes legales. Según sus declaraciones del actor y político, Livia Brito está dispuesta a ponerle fin a esta situación de la mejor manera, pero que todo depende de la decisión del fotógrafo agredido. También señaló que a pesar de que ninguna muestra de violencia está justificada, hay que entender las razones por la cual la actriz reaccionó de esa manera. Siempre declararé que ningún tipo de violencia está justificada. Sin embargo, hay que entender que hoy en día la situación está crítica y no sabes si cuando te están tomando una foto son secuestradores, si son periodistas y entonces deben de entender la postura de la persona que está al otro lado de la cámara, declaró Sergio Mayer a la prensa. ¿Tú qué opinas de las recientes declaraciones de Sergio Mayer? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!